Granada Las serenatas que allí canté, desde las flores de los jardines que te corté, Granada cuando te amo, Granada cuanto me gustas, Granada cuanto me faltas, Granada cuanto te anhelo. Granada es mi poesía, eres mi tiempo feliz, eres merger de mis sueños, eres ya mi fantasía, Granada te llevo en mí, más lejos que estoy más te siento, más que lo pienso me arrepiento, de haberte dejado un día. Granada, la tierra mía, Granada, la tierra mía, Granada, la tierra mía. Granada Granada, como me gustas, y no es desde hoy, es de hace tiempo, desde el día en que nací, hace mucho tiempo ya. Granada Granada, te amo, desde las cuestas del alba y zinc, desde las serenatas que allí canté, desde las flores de los jardines que te corté, Granada cuando te amo, Granada cuanto me gustas, Granada cuanto me faltas, Granada cuanto te anhelo. Granada Granada es mi poesía, eres mi tiempo feliz, eres merger de mis sueños, eres ya mi fantasía, Granada te llevo en mí, más lejos que estoy más te siento, más que lo pienso me arrepiento, de haberte dejado un día. Granada Granada, la tierra mía, Granada, la tierra mía, Granada, la tierra mía. Granada Granada Granada